Me llamo Gaela Manzano y estudio terapia ocupacional, estoy en segundo, en la Universidad de Lasalle. Yo estudié el ciclo formativo de Grado Superior de Integración Social, me apasionó, me cambió la vida, era muy amplio, podía abarcar muchísimos ámbitos y yo empecé a trabajar con chicos y chicas con autismo. Fui descubriendo que la Teo era como un complemento, una ampliación, un poquito llevado al ámbito sanitario de la integración social y la verdad es que creo que recogía todo lo que a mí me apasiona, toda la creatividad, la actividad, el trabajo con personas. Terapia ocupacional es vocacional. Yo creo que la pandemia nos ha pillado desprevenidas a todas y todos y va a haber consecuencias que incluso todavía no conocemos, que no vamos a estudiar en la carrera o quizá en tercero y cuarto sí que se empiece a abordar pero no habrá textos y estudios bien consolidados. Siempre tiene que haber gente pionera cuando surgen estas situaciones que tiene que crear esas técnicas según las necesidades que surjan que todavía no conocemos pero sí supongo que es un reto bastante grande pero yo creo que si trabajamos en equipo se puede sacar adelante. Yo tengo muchos proyectos en mente, no sé cuál surgirá, sí que me gustaría tener una clínica propia pero también querría en otro momento de mi vida viajar, conocer mundo, ver cómo es la terapia ocupacional en el resto del mundo, cómo puede evolucionar, cómo podría yo aportar o crear un proyecto. Me gusta mucho también el área de los juegos, el juego como método de no sólo rehabilitación sino aprendizaje. Sé que aquí en España en los coles no hay terapeuta ocupacional a menos que sea de educación especial y también sé que en Estados Unidos sí que hay mucha presencia del ateo en los coles. Entonces creo que si pudiese viajar y conocer y aprender cómo se está llevando a cabo en otros países podría incluso traerlo aquí a España. Entonces tengo muchos proyectos y a ver cuál elijo y cuáles me da tiempo hacer en esta vida.